Y auxiliares de enfermería, por otra parte, manifiestan su inconformismo ante la demora en los pagos por parte de la IPS Mediteb. Un avance de esta importante información en la ciudad de Bucaramanga la tiene nuestra compañera Karen Sánchez. Karen, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Les contamos que a través de las cámaras de Oriente Noticias, varios cuidadores que hacen parte de la nueva IPS, manifestaron su inconformismo ante la falta de pago, el incumplimiento que han tenido durante varios meses por parte de la IPS Mediteb. Quisimos atender ese llamado y también consultar con la IPS. Hay compañeros que estamos trabajando y desde el momento en que entramos no hemos recibido un solo peso. Según esa empresa a la cual le estamos prestando el servicio, dice que la nueva IPS no les ha consignado o no les ha reembolsado. Según ellos, han intentado encontrar una respuesta ante la IPS Mediteb y no reciben ninguna solución. Sí, se ha ido a hablar y se ha hablado con los administrativos, pero siempre dicen que no hay. Ellos nos dicen que es de la nueva IPS, que no les pagan y todas esas cuestiones. Ante esta problemática consultamos con la IPS Mediteb, a través del gerente financiero, quien indicó que de acuerdo a lo establecido contractualmente, los honorarios por prestación de los servicios se pagan 45 días después de la erradicación de las facturas, la cual está establecido que se realiza los primeros seis días hábiles del mes siguiente a la prestación del mismo. Está pactado contractualmente que ellos prestan el servicio, haciendo referencia al mes de agosto. Cuando terminan en el mes de agosto, radican en los primeros cinco días hábiles de septiembre y se les debe pagar entre el 25 y el 30 de octubre. Es decir, en este momento, para las auxiliares que están activas, estamos realizando los pagos desde el día sábado. La IPS en este momento está al día en los pagos. Sin embargo, reconoció que hay algunos pagos en mora de empleados antiguos. Hay una cola con algunas auxiliares que en algún momento estuvieron trabajando con nosotros, porque, pues, por supuesto hay unos meses de cartera con la IPS, pero es el normal ciclo del negocio con el tema. Bien, pues, por su parte, la IPS Mediteb manifiesta su compromiso por ponerse al día, que pide paciencia a aquellas personas que de pronto se les ha incumplido, pero que de igual manera no hay que preocuparse, porque tienen el total compromiso con hacer efectivos estos pagos. Por el momento de toda la información, continúen con más de Oriente Noticias. Feliz tarde.